¡Hey que pedo pinche rockero! Yo soy Mataullido, el rey del podcast El Rey y hoy platicaremos qué fue lo que pasó con el señor Axl Rose así que vamos a darle en los últimos conciertos de su gira por Europa Axl fue duramente cuestionado por su pobre desempeño pero antes de eso hay que contextualizar quién es este carnal bueno, pues Axl Rose es una de las figuras más populares y mediáticas de la escena del hard rock de finales de los 80 y obvio durante bastante tiempo de los 90 el vocalista de 60 años de edad, si, si tú creías que era más joven, no Axl Rose tiene 60 años de edad, es uno de los cantantes más grandes e influyentes de todos los tiempos de acuerdo con varias revistas especializadas y a lo largo de su carrera ha ganado numerosos reconocimientos y premios por su trabajo como cantante y compositor de Guns N' Roses durante su apogeo nadie ponía en duda la calidad y versatilidad vocal de Axl puesto que era capaz de sorprender a cualquiera llegando a notas exageradamente altas tanto en estudio como en vivo sin embargo, después de la disolución no oficial de Guns N' Roses en 1994 Axl se alejaría algunos años del escenario y no publicaría material nuevo hasta el 2008 pero su estado físico, su deterioro vocal llamaría la atención de todos es evidente que el pasar de los años siempre te va a cobrar una factura incluso a las más grandes estrellas vocalistas como Bruce Dickinson o Rob Halford ya no llegan a esas notas tan altas y prolongadas como lo hacían en su juventud pero aún siguen dando un buen performance ya que ellos si tienen una buena técnica y han sabido cuidarse a lo largo del tiempo caso contrario al buen Axl Rose desde el extenso tour del Judge Your Illusion se podía observar el poco cuidado vocal que tenía Axl ya que él siempre ha sido de dejarse llevar por el ímpetu del momento y darlo todo en cada canción sin importar las consecuencias que le puedan traer a su salud aunado a esto, el excesivo abuso de sustancias ilegales durante su juventud y su repentino incremento de peso han mermado la calidad vocal de Axl con el paso de los años fueron aumentando las críticas hacia la forma en la que Axl cantaba hasta el 2016 ya que con el regreso de Toff y Slash Rose se comprometió a ponerse en forma y recuperar su rango vocal que lo llevó al éxito es así que en el Not In This Lifetime Tour vimos una de las mejores versiones de Axl Rose de los últimos años este buen momento le valió a Axl ser incluso vocalista suplente de ACDC durante 23 conciertos una vez que terminó la gira en el 2008 la banda se tomó un receso y en el 2020 anunciaron una nueva gira mundial tristemente esta se vio aplazada por todos los sucesos y con ello regresaron los problemas vocales de Axl durante este 2022 Guns N' Roses se presentó por toda Europa ante miles de fans ansiosos por ver en acción a la legendaria banda sin embargo a través de redes sociales algunos aficionados han mostrado su disgusto y decepción ante la nefasta actuación de Axl Rose en los escenarios incluso siendo comparado con Mickey Mouse lamentablemente la situación ha ido empeorando ya que durante el pasado julio comenzaron a presentarse más problemas para Axl y la banda de acuerdo con el medio de Telegraph Axl Rose había sufrido un ataque de ansiedad debido a su pobre desempeño vocal además de haber dormido en el estadio para prepararse para la presentación de la banda en Londres al día siguiente durante su presentación Axl le dedicó unas palabras a la audiencia anoche fui a un doctor para hacerme ver y dormí aquí para asegurarme entonces voy a cambiar un poco las canciones vocalmente espero que no les moleste como resultado Axl Rose cantó en un tono más grave la mayor parte del show sin embargo las polémicas en torno al vocalista no tardaron en hacerse notar en las redes sociales a lo que Richard Fortus, guitarrista de la banda respondió estábamos muy cerca de cancelar los shows Axl estaba luchando con este problema pero dañó sus cuerdas vocales y él no quería cancelar los shows poco tiempo después fueron cancelados algunos conciertos para que Axl pudiera recuperarse al finalizar la gira por Europa Rose publicaría una carta en sus redes sociales me gustaría agradecer a todos los que vinieron a nuestros shows en Europa estuvieron increíbles esperamos que se hayan divertido y por supuesto verlos otra vez lo más pronto posible también quiero darles las gracias a todos los que estuvieron en Londres por ser tan comprensivos con nuestros cambios y quiero disculparme otra vez con nuestros fans en Escocia por tener que posponer nuestro concierto ahí reprogramar o ser forzados a cancelar no son cosas que sean hechas a la ligera especialmente con nuestros fans el tamaño del esfuerzo y todos desde los fans, las ciudades, los eventos, los promotores, el crew y cualquier involucrado fueron tomados en cuenta seriamente dentro de esta decisión esperemos que la salud y calidad vocal de Axl Rose mejoren con el tiempo para que pueda brindar un auténtico espectáculo a todos los fanáticos que estarán presentes en el tour por Latinoamérica yo soy Mataullido el rey del podcast el rey nos vemos el día de mañana cuuuu chao